Habló el Papo Gómez tras recibir dos años de suspensión tras dar positivo en dopaje. ¿Qué fue lo que dijo? A través de su cuenta de Instagram escribió lo siguiente Desde siempre no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida comentó el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 en sus redes sociales. Según el Papo confirmó que fue sancionado por dos años al dar positivo en el control de antidopaje pero aseguró que ingirió la sustancia de manera accidental bebió un jarabe de su hijo es por ello que salió positivo a terbutalina. ¿Es justa la sanción al Papo Gómez? ¿Tú qué opinas?